Roma, de Alfonso Cuarón, sigue cosechando éxitos a nivel mundial, y el más reciente proviene al estar en la primera posición de las 10 mejores películas de 2018, lista de la revista Time. Alfonso Cuarón ha desarrollado una carrera haciendo hermosas películas, pero Roma, su homenaje a una de las mujeres que lo criaron, interpretada con calidez moderada por Yalitza Aparicio, es la más hermosa y conmovedora, indica la publicación. Agrega que esta es una cinta profundamente personal de Cuarón que se vuelve universal. Roma es una oda al poder de la memoria, tan íntima como un susurro y tan vial como el rugido del mar. Sigue leyendo, actriz de Roma está siendo víctima de racismo tras ponerse ropa de diseñador Talía muestra cómo ensaya en ropa interior e impresiona a internauta Celia Lora ofrece follegrasa migrante que se quejó de tortillas y frijoles.